Está en línea Luis Cris, el director de la patrulla caminera. Muy buen día, feliz 2020. Luis, ¿cómo estás? Buen día, gracias igualmente a ustedes. Tengan un excelente año. ¿Cómo arrancamos el año, digamos, el 31, el primero, la vuelta del interior del país? ¿Cómo estuvo, Luis? Estuvo satisfactorio para nosotros desde el momento en que nos hubieron prácticamente novedades. Bueno, tuvimos accidentes, pero sin gravedad. Estoy hablando sobre rutas, ¿sí? Porque los datos finales de estos temas siempre tiene la Policía Nacional, que abarca también el resto del país, ¿verdad? Además de las rutas. Y unos conductores bastante bien ordenados. En realidad, gracias a ustedes, hubo mucha difusión al respecto, ¿verdad? Lo que estaríamos cuidando y atendiendo. Y hasta sentimos colaboración por parte de los conductores, ¿verdad? Estadísticamente, ¿cómo se comportó, Luis? Si tenés ya algunos datos concretos. No, 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 no tenemos todavía datos. Y seguramente que los mismos vamos a elevar todos los datos a nuestra página web. Es lo que es la, es lo que es ruta, ¿verdad? Correcto. En los mismos ya vamos a elevar lo de la semana. Correcto. Pero decís que... Cada semana. Sí, sí. Pero decís que preliminarmente podemos hablar de que no hubo mayores incidentes, digamos. No, en absoluto. Por lo menos sobre ruta, ¿verdad? Y en los lugares más difíciles, desde Paraguay, desde Cacupé, por ejemplo, hubo realmente ningún problema grave. Ahora, multas de gente con tragos encima y ese tipo de cosas, supongo que normal, entre comillas, podríamos decir. Sí, hubieron como siempre, ¿verdad? Solamente que no tengo la cifra exacta contigo, porque, este... Les soy sincero, ¿verdad? Me pegué un poco una escapadita también para saludar a mis padres de 87 años. Y en este momento no estoy en la oficina. Correcto. Pablo, Rubén Darío, ¿alguna consulta, Luis Cris? Buen día, director. Muchas felicidades. Gracias. Igualmente a ustedes. Ahora, ¿hubo hechos así lamentables en ruta? No tengo yo ningún reporte. Hoy temprano ya me llamaron los inspectores de la patrulla caminera y ninguna novedad. Incluso me enviaron una publicación de ABC Digital comentando todo el operativo, sin mencionar ninguna incidencia grave. O sea, accidentes graves no hubo, entonces. No tuvimos, gracias a Dios. Bueno, Luis, te agradecemos mucho por el tiempo y cuando tengas a mano las estadísticas, por favor, nos gustaría tener también conocimiento de esto. Sí, sí. No, y el domingo ya amaneciendo en la página web de la patrulla caminera es como todas las semanas, ¿verdad? Ahí alzamos todo lo que sucede, incluso, que ingresan preguntas y comunes a todos, suben a nuestra página web y a transparencia. Bueno, muchísimas gracias, Luis Cris, el director de la patrulla caminera. Ya vamos a tener con más detalles esto un poquito más adelante.